Este bosque producía oxígeno para usted y para mí, era el hogar de especies silvestres, nacederos de agua, el inicio de la vida. Estás quemando mi futuro. Amazonía mía, sin llamas. Y de esta manera damos inicio a una campaña para cuidar nuestra naturaleza, hoy a propósito del Día de la Protección de la Naturaleza, y es que las acciones tenemos que hacerlas todos, por eso los medios de comunicación en el departamento del Guaviare, nos hemos sumado y aquí desde Marandúa, comprometidos con nuestro Marandúa Verde, con nuestra Amazonía y con esta hermosa naturaleza que nos hace sentir tan orgullosos, pero que a la vez nos preocupa, nos preocupa que se esté agotando y sobre todo que se esté incendiando. Por eso, desde Amazonía Mía, el programa que viene desarrollándose con cooperación internacional en el departamento del Guaviare, pues se ha creado esta iniciativa donde nos unimos los medios de comunicación en su totalidad en el departamento para contarles y para ustedes, sobre todo promoverlos, invitarlos a que cuidemos esta Amazonía nuestra y que ojalá la veamos sin llamas. Amazonía Mía sin llamas será el lema que usted está viendo y va a estar viendo en los diferentes medios de comunicación, redes sociales y con el que queremos llamar su atención, especialmente para las personas que están en las zonas rurales, para que tomen conciencia y eviten a todo, mejor dicho, de todas maneras, los incendios que normal y tradicionalmente se realizan en época de verano y demás, pero que se convierten en un riesgo para todos nosotros. Vamos a saludar a esta hora a Pedro Alejandro Rodríguez, él es el coordinador territorial de Amazonía Mía, aquí en el Guaviare. Pedro, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Buenos días, Laura. Un saludo muy especial a todos los amigos que a esta hora nos escuchan y acudican. Sí, señor. Pues Pedro, hoy nos unimos, como lo decía, todos los medios de comunicación, todos los actores, los que hemos podido, de cierta manera, hacer parte de esta campaña y de esta creación con un propósito principal. ¿Cuál es ese mensaje que se quiere llevar a todos los habitantes en el Guaviare? Sí, Laura, como tú le mencionaste, en una estrategia de responsabilidad social compartida todos los medios de comunicación de nuestro departamento se han unido en esta importante campaña denominada Amazonía Mía Sin Llama. El propósito es incidir a través de los medios de comunicación y de las diferentes piezas que el equipo de comunicaciones, conformado por todas las emisoras que actualmente están en el departamento y otras plataformas, que se han elaborado para que nuestras comunidades campesinas de una u otra forma reduzcan esas prácticas inadecuadas que en temporadas, que después ocasionan la pérdida gigantesca de coberturas boscosas, de fauna, de biodiversidad en términos generales, ocasionada por los incendios forestales. Sí, señor, desde el departamento del Guaviare, pues son muchas las acciones que podemos nosotros implementar, pero una de ellas, y es clave, Pedro, yo creo que el mensaje es claro, sin llamas, ¿no? Hablando de esas temporadas de incendio que han arrasado con tantas y tantas hectáreas, especialmente en este año 2022. Sí, Laura, se estima que este año, durante el primer trimestre del año 2022, se perdió en el departamento del Guaviare cerca de 15.000 hectáreas. Esto, pues, es una pérdida muy dramática comparado con lo que, pues, ocasionalmente generan estas incendios forestales. Municipios como el Calamar, el Retorno y aquí en el 11, pues vieron cómo era impotente el esfuerzo que hacían los cuerpos de bomberos y los bomberos voluntarios, primeros respondientes, que se han logrado conformar para mitigar estos efectos tan fuertes que ocasionan los incendios en la temporada seca. Afortunadamente no hubo pérdida de vida, pero de seguir aquí el riesgo muy alto y la pérdida de biodiversidad es impresionante. Muchísimas especies mueren a causa de estas prácticas inadecuadas que nuestras comunidades campesinas generalmente hacen en esta temporada seca para mejorar, de acuerdo a su conocimiento empírico, alguna capacidad de producción de sus tierras. Pero eso no es así. El daño es irreversible, hay mucha pérdida de elementos importantes biológicos del suelo y esto, pues, poco a poco va conduciendo a unos desastres naturales que van a afectar la biodiversidad en nuestro territorio. Pedro, con el muy buenos días, ¿cómo podemos hacerle entender a esos campesinos que por muchísimos años han empezado, por ejemplo, a hacer esas quemas en ciertos puntos? Estamos precisamente, ya vamos a entrar a un verano y es donde allí también se presentan esos incendios supuestamente para arreglar potreros, supuestamente para organizar cosas. ¿Cómo podemos hacerle entender a ellos que hay otras prácticas menos dañinas para poder hacer esos arreglos en sus fincas? Sí, efectivamente, pues, hay unas prácticas de labranza mínima que de otra forma pueden conducir a unos resultados mucho más favorables que los que generan las quemas. Las quemas generalmente, pues, acaban con toda esta cobertura del suelo y por fenómenos como los vientos, las lluvias, pues, estos elementos que de otra forma se forman estas enlizas que son ricas en algunos minerales, se pierden. Y ahí que gradualmente, pues, la capacidad del suelo es mínima. Hay prácticas fundamentales que se pueden hacer, como el paso de una planta, como dice el paso de un cinto al vibratorio. Hoy los municipios tienen kits de maquinaria que pueden organizar actividades que mejoren estas capacidades sin necesidad de llegar a generar estos incendios. Estas prácticas, estas quemas están prohibidas y de otra forma, pues, nuestras comunidades deben de ser conscientes de que si esto no lo logramos controlar, estos efectos negativos que producen las quemas, pues, los impactos van a ser muy grandes. Sí, y por eso es la, digamos, la importancia de esta campaña, Pedro, que busca justamente llamar la atención. ¿Cómo podemos hoy, a propósito de nuestro tema del día, qué acciones protegen la naturaleza? ¿Cuáles son esas, digamos, recomendaciones, si se ha llamado a la acción para todos nuestros oyentes que hoy, desde donde nos estén escuchando, ya sea en la zona rural, en la zona urbana, podamos comprometernos con el cuidado de la naturaleza? Sí, definitivamente es un trabajo de conciencia ciudadana. Nuestras comunidades campesinas deben de ser cómodos de una otra forma, a través del diálogo, evitar que esas quemas se den. Son prácticas muy comunes en temporada ceja. Nuestras comunidades están acostumbradas a producir estos incendios para destruir esas coberturas boscosas que tumban con un fenómeno depredador como la deforestación. Muchísimas áreas del territorio, del departamento de los guardiares, para esta época están produciendo incendios. Y de esta forma se nota cómo nuestros campesinos se informan por conseguir ampliar esta frontera agrícola que generan estos daños. Hoy, a través de estos medios de comunicación, todas las comisoras que se vinculan, en este sentido pues tenemos a Maranjo Estéreo, a Caracolas, a Ministeras Comunitarias, a Máxima, a Huento Estéreo, plataformas digitales, pues están buscando que a través de estos mensajes y de esa comunicación, la comunidad se sensibilice y mitigue ese efecto generado por las quemas de la temporada ceja. Sobre todo porque la expectativa está puesta para el inicio del próximo año, ¿no? Es decir, este año o incluso desde el mes de diciembre, que es donde comienza pues la temporada seca, normalmente, ya no se sabe, normalmente comenzaría. Sí, ya la gente en algunos sectores nos han manifestado que se han empezado a hacer las socolas, que son esa tumba, esa cobertura baja que se encuentran los bosques. Esa cobertura es la que gradualmente se va secando y obviamente es como el combustible para que en la temporada seca con una pequeña chispa o ya más producida se genera estos grandes incendios. El llamado es para que la comunidad pues sea consciente de este año, de esta afectación tan enorme. Aquí pues es un trabajo que se hace no solo con los medios de comunicación, donde también se ha vinculado la gobernación del guardián, de las alcaldías, de los cuerpos de bomberos voluntarios, las asopuntas, las asopuntas y pues estamos tratando de llegar a todos los rincones de nuestros pasajeros, especialmente en esas áreas en donde es frecuente estos incendios forestales, esa punta de colonización, esas zonas en donde gradualmente se viene haciendo la expansión de la frontera agrícola y en donde los pocos de calor pues son incendios en la temporada. Este año se logró hacer una despección a través de imágenes satelitales de más de 12.000 puntos de calor, es decir, 12.000 vicios en donde de manera independiente se estaban generando este incendio forestal. Eso es lamentable porque la Amazonía para el año que no es premedio, el año 2022, ha sido cerca de 52.000 hectáreas de bosque. Nos duelen esas 52.000 y nos duele que el Guaviare siga lamentablemente ocupando ese top 3 de los departamentos que más afectación tienen en materia de deforestación en la Amazonía y por eso pues nos unimos a este mensaje, Pedro, con la intención de que llamemos la atención de nuestra gente, que seamos nosotros aquí en el Guaviare esos protectores y esos guardianes de la selva. Por eso pues estaremos muy pendientes y atentos a todas las acciones que vienen a ser parte de esta campaña que orgullosamente pues Marandúa está ahí en primera línea apoyando porque queremos una Amazonía nuestra sin llamas. Gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. A ustedes, un saludo a todos amigos que nos han escuchado. Amazonía mía sin llamas, Amazonía mía sin llamas. Miren ustedes este mensaje tan importante. Este bosque producía oxígeno para usted y para mí era el hogar de especies silvestres, nacederos de agua, el inicio de la vida. Estás quemando mi futuro. Amazonía mía sin llamas. A cuidar nuestra Amazonía, ese es el llamado. Muy bien, 7.21 minutos de la mañana, saludamos a la gente por aquí conectada con nosotros.